Este martes, Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, ex modelo y empresaria de 32 años de edad, fue sentenciada a tres años de prisión, por delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero, de los que se declaró culpable. A la pena de Emma Coronel, dictada por un tribunal de Washington, Estados Unidos, hay que restarle los nueve meses que ya lleva recluida, en una prisión del estado de Virginia. Ahora deberá trasladarse a una prisión federal para cumplir el resto de su pena, la cual también incluye una multa de un millón y medio de dólares. Cabe destacar que además de cumplir con los 36 meses de condena, la esposa del Chapo, deberá estar bajo libertad supervisada, por otros cuatro años. Por su parte, los abogados de Coronel, aseguraron que ella no facilitó información sobre el cártel de Sinaloa, a las autoridades estadounidenses.